Paloma Blanca, te presentas un día más, otro día más, viene vestida de mariposa amada, cambia de colores, depende del sol, te transforma cara doble, oculta tu cara, bellos colores me demuestras al otro día, eres gaviota, ¿por qué eres así conmigo? No, no eras la misma persona, porque tienes varias caras, me dices, me dices que me adoras, adulas ante el sol, que más brilla, brilla la mañana, me dices que me quieres, que me quieres, aún así te alejas de mí, te vas, te vas como pájaro libre, pájaro soy yo, quiero mi tranquilidad, mi corazón, se asombra de tus cambios, no sé quién eres, la verdad, es que me alteras, mi cuerpo alado, mi carácter cambia cuando te asomas ante mí. Cambias tu persona, como el valle sus colores, colinas altas, valores tiene el valle, seco, ayer, arco iris de lo más alto, me deslumbra, es su armonía, de sus bellos colores, esperanza mía, quiero ver la tranquilidad, reinar en la llanura, verde campo, sol de cara a mi alma, quiero florecer, florecer a tu lado, ser tu nido de amor, dejar tu aroma en mi cuerpo helado, sentirte, amarte, amarte con pasión, no quiero mascaretas diferentes, mi corazón, mi corazón excita, quiero mi calma, quiero ver tu luz, cara a cara, sin sombra, claro del día, arriba de la loma, sol de medía en nuestra tez, pleno día al sol, que predomine nuestras almas, dejar para mañana, hoy tocan las campanas, en el cielo, paloma blanca, al vuelo, agita sus alas, quiero florecer, en este valle, valle verde. ¡Suscríbete al canal! Gracias.